ZOMBIWORK TELEVISIÓN Bienvenidos seguidores de ZOMBIWORK TELEVISIÓN Hoy estamos en muy buena compañía con los chicos de Aria Ignis que nos vienen a presentar su nuevo disco Y bueno, vamos a empezar con la entrevista Bueno, ¿de dónde surge Aria Ignis? Pues nada, pues la verdad que Aria Ignis surge entre, por así decirlo, la unión entre el productor de una demo casera de una banda anterior que yo tuve La cual se fue al traste y la verdad que decidimos juntarnos y decir, pues vamos a hacer temas tranquilamente sin ningún tipo de tapujos y nada en casita Y mira, vamos a ver dónde llega sinceramente Pues la verdad que dijimos, no vamos a presionarnos con nada ni nada, vamos a hacer el estilo que nos gusta Para aquellos que no hayáis escuchado el disco os puedo decir que bueno, que las influencias del metal de Aria Ignis son bastante diversas Tienen una amalgama bastante curiosa ¿Cómo definiréis vuestro sonido de cara a nuestros sonidos? Yo creo que es potente, yo creo que... Alucinante Yo creo que... Lo más importante es que... Yo creo que transmite y llega a la gente Eso, lo más importante sobre todo que sea desgarrador y que la gente lo sienta Que le pegue bien en el pecho cuando suena Calificativos no hay para describir a lo largo de la música Es lo que uno siente, que tú te sientes bien tocándolo Y es lo que tratamos de hacer, sentirnos bien y que la gente también se sienta de la misma manera que nosotros Que no la pasamos de puta madre Eso es importante Pero... Andando en esta pregunta, yo un poco lo que busco es saber El... ¿Qué tipo de sonido? Es un sonido... ¿Cómo lo definirías? Para alguien que no haya escuchado Aria Ignis Y que quiera... Quiera animarse a escuchar vuestra música Yo lo definiría en plan... Tipo... Power Metal Que ha mamado todas las vertientes, por así decirlo De los noventa hasta los dos miles Por así decirlo De los Keepers de 7K de los Helloween Hasta el Hellfight Club de... Eso es un discos a machete Es decir... Power Metal de... De... De escuela, joder De escuela Que es que, por así decirlo Los Keepers de 7K Son como... Una biblia del que le gusta el Power Metal Para mí personalmente lo son por lo menos Para todos los que hemos seguido el Metal Y... Bueno... ¿Qué me contás de... Del nombre del grupo? ¿De dónde sale Aria Ignis? ¿Qué significa? Pues... Aria Ignis significa... Vamos a ver... Es como... Un Aria es como un pasaje en la ópera Donde se queda... Sola la voz O se queda libre Y... Lo definimos como un canto Ignis en latín O sea, al latín Es fuego Un canto de fuego, por así decirlo Igual... Pues... Con transmitir toda la fuerza que... Que nosotros queremos dar Pues... Igual con el... Con el nombre, por así decirlo Y el título del disco es un... Es un título también que tiene... Que tiene ciertas fuerzas Y... Y... Y significado con... Un título como Inútil Creación ¿Qué... ¿Qué significa? ¿De dónde viene? Pues... La verdad que es un título bastante directo Y... Ese tema lo cogimos porque... Es un tema que dura en el disco Tres minutos cuarenta Pero en tres minutos cuarenta Pero en tres minutos cuarenta Te pega una galleta en la cara Que te dice... Hostias... Y... Si se mete un poco con el tema de la iglesia Pero... Va un poco al hecho de que... Si ahora mismo un besía... Bajara otra vez... Y viera cómo está el mundo... Lo primero que le diría es... Mmm... ¿Qué cojones pinto aquí? Esto es el puto paraíso como has prometido Un poco... Un poco chapota de dolor Bueno... En... En este disco tenéis un... Un tema que para... Para... Lo que somos la gente de los medios Yo creo que va a ser muy significativo Que es el... El tema Reina del Silencio Tenéis la colaboración de Tanquer Ruiz Tenéis la colaboración también de... De Toni Lamota Y... Bueno... Contadnos un poco como... Como surge esta... Esta colaboración Como... Como los habéis conocido Pues... La verdad que vamos a ver... A Toni lo conocíamos de por allí... De... De... De los locales y demás... Por... Por el hecho de que tocaba allí con... Cuernos de Chivo... Con Invo... Y... Y... Y yo se lo comenté... Se lo tiré por encima un poco... Yo... Se lo tiré un poco con miedo de primera vez... Porque dije... Joder... Power Metal... Este tío que... Que viene de hacer borriquerías y borriquerías... Pero... La verdad que accedió... Que... Que sí... Que... Que podía quedar bien la cosa... Y luego ya allí... Una vez grabando el tema... Mmm... Nos comentó... Nosotros se la tiramos un poquito en plan de... Oye... Que... Nos haría falta otra colaboración... Una voz un poquito más distinta... Ya... Pues... Si se lo comentamos a Tanque... Seguramente quiera... Y fue adelante... Y... De hecho el tema... Las... Las tres voces que se... Que se oyen en el... En el tema... Hacen como un... No sé... Como una sensación muy... Muy curiosa... La voz tan... Tan... Personal... Que tiene Tanque... La voz tan cultural... Que tiene... Mezcladas la verdad... Que... Y luego... Y luego... Los registros de... Gran Israel Ramos... Que le dieron una fuerza a la canción... También... Bastante hermosa... Es lo que buscamos un poco... El hecho de que... Fueran... Voces que pudieran quedar bien en la canción... Pero que tuvieran cada una su... Sexta distinta... Porque... Israel Ramos... Ahora... Cuando está cantando Power Metal... Con Alquimia... Pero antes... Venía a cantar con Amadeus... Y yo dije... Vamos a ver qué hace este tío... Y la verdad es que... Cuando yo escuché las pistas... Que me las pasó el correo... Sin música ni nada... Yo... Me faltó que se me cayera el ánimo... Es que dije... Hostia... Como canta este tío... Está muy bien... La verdad que sí... Bueno... Creo que no lleváis... Ni uno... Ni dos días... En este... En este... En este mundillo... Contándoos un poco... Como ha sido la... La... Tarea Ignis... Hasta la consecución... De este... De este disco... Pues la verdad que... No nos lo esperamos... Que fuera así... Por así decirlo... Porque todo empezó... Como he dicho... Componiendo un par de temas... Con Rafa... Allí en su casa... Pero... La cosa fue... Pasando baches y baches y baches... Porque... Durante la grabación... Como bien decimos... Alguna vez... O... En alguna entrevista... Igual... Pasamos por el bache... De que falleció... El padre de Rafa... Que desde aquí... Le mandamos un saludo... Y que... Ese fue uno de ellos... Luego por ejemplo... Igual... El... Tener que... Ver que... Por ejemplo... Que os hacías tu producto a... A ciertas promotoras... Y de primeras te decían... O sea... A ciertas sellos... Y de primeras te decían que sí y tal... Y luego... Te lo empezaban a echar para atrás... Por... Por temas de dinero... Etc... Etc... Hasta que luego ya dice... Pues mira... Con un par de huevos... Pues... Lo voy a sacar yo... Ya que veo que por lo menos... Tiene accesibilidad yo... Y entra por el aro de varios sitios... Pues... Me ponto la banda física y a correr... Y... Y a demostrar yo lo que valgo... Y punto... Y la verdad que es eso... Un corto juego... De hecho... A colación de lo que has dicho... Eh... Sin tu abrazo es un tema que el... Que es complicado... Poder ver... En cámara... Claro... Esto es metal... Esto es... Es un tema delgarrador... Es un tema... Es brutal... Totalmente... Es un tema que... Que acongoca... Y... Hay una historia muy fuerte detrás... Detrás de este tema... ¿Verdad? Contarnos un... Un poco... Pues la verdad te cuento como fue... Porque yo le... En el... El tema de componer y demás... Casi todo el peso... Para así decirlo... De este disco... Prácticamente lo hemos llevado a Rafa y yo... Porque aún David y... Y los demás no estaban con nosotros... Y... En el momento que se fue a grabar... Porque dijimos que hay que hacer una balada... Y... Y yo quiero que... O sea... Yo te la voy a dejar a ti Rafa... Y... Esa es tuya... Pues tú se lo dicas a tu padre... Y... Y... La verdad que... Yo cuando llegué a su casa... Ella lo tenía prácticamente maqueteado... Y todo... Me puse a cantarla por encima... Y dije... Pero si es que... Me falta ponerme a llorar delante de... Del chaval... Digo... Si es que me está llegando hasta a mí... Y la estoy carturreando por encima... Que acabo de ver la letra... Y la verdad que... Que dije yo... O sea... Y luego metí en el coro de las chicas y demás... Igual... Que le daba otro toque... Que dices... Es que encima se te ponen mal las pieles... La piel de gallina... Y además que... Es que no es sólo que te transmita a la gente... Sino que a nosotros mismos... Ya al tocarla... Yo por ejemplo... Cuando tuve que aprendérmela... Ya solamente el estar escuchándola... Evidentemente cuando uno se aprende una canción... Tiene que estar machacándola... Horas tras horas... Tras horas... Hasta que la hace más o menos... Bien... Y yo en ese transcurso que la estaba escuchando... Yo es que la estaba tocando... Y pues decía... Pero si es que parece que estoy sufriendo tocando... Porque es que... La verdad es que... Se te caía ahí toda la lágrima... Diciendo... Si es que... La letra de la canción es... Es muy profunda... Sí, claro... Le van encontrando más significado... Y... Y al final... Porque además... Es que no tenéis otra... Además es que no es una balada... Que como la mayoría de las baladas... Suelen ir dirigidas... Que sea al amor... Que sea... A una chica... Que sea... Cosas así... Esta balada ahí... Va dedicada... A otro tema que no se ve mucho... Que es la pérdida de un ser querido... Con lo cual... También transmite mucha más fuerza la canción... Es... Es... La historia... Es un tema del ganador... Contanos un poco como... Como ha sido todo... Toda la grabación... Y composición del disco... También un poco la línea de lo que estamos... De lo que estamos hablando hasta ahora... Pues... La verdad que ha sido pues... Muy... Muy en casita... Muy... La verdad que... Muy a gusto... Porque no teníamos a nadie que nos dijera... Pues tienes que hacer esto así... Esto tienes que hacer esta asada... Al revés... Éramos nosotros los que decíamos... Eh... Vamos a... Este cachito... Vamos a repetir tantas veces... O vamos atrás... Y vamos a mirarlo... Esto que no nos ha gustado... Y hasta que... Éramos un poquito de tiquismiquis... La verdad... Y hasta que no nos gustaba como quedaba una cosa... No... No nos quedamos a gusto... Como el que dice... Pero como lo teníamos en casa... Pues no teníamos el problema de decir... Hostias... Que acabo de pagar un mes de estudio... El mes se me ha acabado... Y no tengo como volver allí... ¿Sabes? Que son los buenos realmente... Y luego por la elevación de... De... De la guitarra... Te digo... Por ejemplo... Eh... Todo ha corrido... Casi todo a... A cargo de Rafa... Menos la... La colaboración del Reyna Silencio de... De Nacho de Carlos en el solo... Incluso las cervezas también han corrido... Pero no... Es que es eso... Es que... Es que... Es que... Es que... Tendré en la habitación... Y van... Dándole guerra... En plan de... No, no, no... Y esto así... Y esto de otra manera... Y ahora coge... Los violines estos... Y ponlos un poquito más agudos... O sea... Y... Luego igual... Pues... Otro parto prácticamente igual... El... El grabar las voces... Porque claro... En casa de Rafa no podemos... Porque vive... En un bloque de piso... Con lo cual... La teníamos buena... Con lo cual... Dijimos... Pues mira... La casa de mi abuela... No hay vecinos a los lados... No vive nadie en la casa... Mis amigos y yo... Nos vamos a ir... Porque era la peña... Nosotros nos vamos a juntar... Y demás... Y dijimos... Pues mira... Las paredes son gordas... Nada bueno... Y los cosas lleguen... Adelantitos... De hecho el sonido... El sonido conseguido en el disco... La verdad es que es muy bueno... Muy bien... Está muy bien conseguido... Y de hecho... Uno de los temas también... Que a mí me ha llamado... Bastante la atención... Es... Es volar... Volar sin alas... Un título paradigmático... Para... Para aquellos que escuchen... El disco... Y con una letra también... Bastante contundente... Sobre todo me gusta mucho... Tan contundente que tiene... Y... Me suena a veces... Un poco también... A esa sensación de... De música de los años 80... Ese sonido... Rageado... Contanos un poco... Algo de este tema... Pues básicamente... Con... Con Polar sin alas... Igual lo que buscábamos... Era hacer... Un single... Pues que fuera... O que se le pudiera llevar... Al extremo... De que cuando se termine... De presentar el disco... Es decir... Joder... Este tema... Se ha convertido... Prácticamente... De este disco... Es el himno de este tema... Que... De algún modo... Es lo que pasó... Porque cuando empezamos a presentar... Las tres cancioncillas así de... Para dar un poquito de propaganda... Realmente la gente decía... Joder... Volar sin alas... Joder... Más le ha gustado a la gente... Y eso... Oye... Que quieras o no... Pues también es verdad... Que es una canción buena... Tiene una buena letra... Y sobre todo... Que está hecha con... Con cariño y esfuerzo... O sea... Que tampoco fue... Si... Aunque dijéramos que... No la que no nos ha gustado... Sino porque... Por así decirlo... Por hacer un par de temas... Y... Ya sabes que los singles... Muchas veces... Te tienes que privar un poco... De meter guitarrazos... Y tal... Porque... Tienen que entrar a más oídos... Y... Nosotros... Nos llevamos con la esperanza... De decir... Bueno... Es un single... Vamos a ver qué tal... Y... Como dice David... Luego todo el mundo dice... Joder... Pues esta canción... Tiene que ser linda... De este disco... Porque tal... Porque... Eh... La letra... La verdad... Habla un poco... Sobre las ediciones... Pero... Te dice que está en ti mismo... Que si no eres tú... El que realmente... Coges con un par de huevos... Y te quitas de eso... No vas a salir de eso... De hecho... Nos dimos cuenta... Que la canción... No tenía tanta fuerza... Que decidimos ponerla... Como cierre de concierto... Como... Vamos a pegar la última... Que... Por un momento... En plan de... A ver... Que tal queda... Vamos a probar... A decir... Esta es la mejor que tenemos... Vamos a meterla de final... Y a tope por ello... Bueno... Contarnos un poquito... Porque vosotros sois de... Para la gente que no lo sepa... Sois de Toledo... Que escena... Que escena metalera hay por allí... Por Toledo... Hombre... Depende... O sea... Escena metalera no es mala... Porque... Grupos hay... Y grupos con mucha calidad... Pero la verdad es que... Falta un poquito de... Yo pienso que falta un poquito de espíritu... Por el hecho de que... Muchas veces... Hay bandas que se quedan en el local de ensayo... Esperando... A que... Venga alguien con un contrato discográfico... Y... Y eso no es así... O sea... Tienes que salir un poquito a la calle... Moverte... Codarte un poquito de gente... Y... Darte un poquito cuenta de que... Si no eres tú el que te mueves... Muchas veces... Nadie te va a mover... No te van a llegar a la puerta de tu casa... Y te van a decir... Oye chico... Toma... Aquí tienes la vida resuelta... Y... Y te la vamos a dar todo hecho... O sea... Bandas hay... Y muy buenas... Porque hay mucho nivel en Toledo y demás... Pero... Lo que falta es... Un poquito de espíritu... Y bueno... También porque... En Toledo últimamente... Se están dando muchísimas menos facilidades... Eh... Luego igual... Los baritos... Un poquito intratables para jugar... O sea... Tienes que toca lidiar con los... Es que no son empresarios... Son empresarios... Es que... Es que... Es verdad que antes... Por desgracia... Eso es una cosa... Eso es una cosa que... Podréis... Comprobar dentro del poco... Que pasa... En todas partes... También por aquí... Por Madrid... Sí... Sí que es verdad que antes... A ver... Antes la situación era mejor... Era más fácil que uno... Se pudiera dar a escuchar... Y que la gente dijera... Bueno pues venga... Vamos a intentar apostar por ellos... O vamos a llamarle a que... Ibas a tocar algún sitio... Y tenías menos problemas en darte dinero... Pero ahora ya... Como no muevas el culo tú... No va a ir nadie a decirte que toques... O sea que... Bueno... En eso desde luego... Ariadne se lo están... Se lo están currando... Lo... Podemos dar... Podemos dar fe de ello... Están currando... Y bueno... Tengo entendido que habéis cambiado de manager... Últimamente... ¿No? Sí... Dos meses... O tres... Es que no llegó... Y... De primeras... Es que... Eso no era asesoramente una banda ni era nada... O sea... A mí... Por ejemplo... Se cerraba un concierto... Y a lo mejor se callan... Alguna banda del cartel... O... O directamente se suspendía el concierto... Y... Nosotros no nos enteraban... O sea... Me tenía que enterar yo... Porque me ponía yo a buscar por el Facebook... O lo que sea... A ver qué cojones pasaban con el concierto... Incluso de hecho... Una vez nos enteramos... Porque llegamos a la sala a tocar... Con todos los trastos... Y ahí... No había nadie... No llegaba nadie... Ya nos dijeron que el concierto se había suspendido... Y ahí nos veías... Vale... Fue Toledo Madrid... Pero tú imagínate que a lo mejor... El concierto es en Galicia... Nos pegamos la paliza con los trastos... Llegamos allí... Y nos dicen... No... Que el concierto se suspendió la semana pasada... Y claro... Con qué cara nos quedamos... En plan... Mira... Pues... Matarte es poco... Bueno... Y luego cositas así... Que es que... Que no era normal... O sea... Pues eso... De coger una... Una tarde llamarme y decirle... Oye... Te gustaría tocar en... Yo que sé... En Berlín... O sea... En Orense con... Con tal banda... Banda de renombre... ¿Sabes? Y decirle... Vale, vale, vale... Y al día siguiente volverla a llamar yo... Y decirme... No... Es que... Eso no puede ser... Porque es que... Entendería mal o algo... Digo... ¿Cómo? Y escucha a entender mal... Digo... Si puede que yo entienda mal... Pero... Una cosa es que me digas... Que yo voy a tocar hasta el día con una banda... Y luego me digas que... Que no... Que es mentira... Que yo no te he contado eso... Joder... Bueno... Para todos aquellos que nos estáis viendo... Decernos... Con un disco... Un nuevo y flamante disco... ¿Dónde? ¿Dónde podemos conseguirlo? Pues... Eh... En marzo va a salir para... Tiendas tipo... Y demás puntos de venta... Aún nos queda por concretar alguno... Y... Luego también... En la página de la banda... En la página de Zombie Warp... También por ejemplo... Si lo queréis adquirir... Directamente... Perfectamente... A cada uno de nosotros... ¿La página vuestra de la banda que es? Eh... Es... Es por... Por Facebook... En el momento es por Facebook... En el perfil de... De Facebook... De Facebook... Muy bien... Eh... Bueno chicos... Pues... Pues eso está llegando... Llegando al final... Esta es la cámara... Aquí... Aquí podéis hablar... Comentar lo que... Lo que queréis para todos nuestros seguidores... Yo creo que lo único que queréis... Es que... Que vengáis a los conciertos... Y... Y pasarlo... Igual que lo pasamos nosotros... Animaros... Que la cosa... En la industria musical... Pues... Últimamente no está como... Como tiempos antiguos... Y nos va a ser... Mucha falta de vuestro apoyo... Si... Ya no estamos hablando de apoyo económico... Tampoco... Que no... No... Simplemente... No pedimos eso... No pedimos tampoco eso... Pero... Oye... Que lo puede hacer... Hay que mover el culo... Hay que salir... Que... No, pero eso... Que venga la gente a los conciertos... Que... Si le gusta la música... Que... Que primero lo escuche... Y si le gusta realmente... Que... Que se compre el disco... Porque sabemos que... Es tan mala ahora mismo la economía para... Para decir... Coño... Me voy a gastar... 10 euros lo que sea en un disco... A la gente le cuesta... Está muy mal... Lo comprendemos todo... Pues... Escúchalo primero... Y si te gusta... Compre el disco... Y ya está... Y... Y luego... Si te gusta venir a los conciertos... Y pasarlo bien... Y lo pasará bien con nosotros... Y ya está... Bueno... El futuro del metal está... Está llamando a vuestras puertas... Yo soy Naria Ignis... Y esto ha sido... Zombie World Televisión para todos vosotros... Nos vemos... Saludos... Voy a beber... Que estoy seco... De las fiestas... Y ya están... Solo... Yo lo estoy haciendo... esy 그� ejieras en átima... Y yo no soy... Que Nederland? Gracias por ver el video.